Gracias, Virgen Guadalupana, gracias, Morena del Tepella. Gracias, Virgen Guadalupana, agradezco tu favor, Madre piadosa, Madre hermosa, te visito con fervor. Tus milagros trascienden las fronteras, en Roma reconocen tu esplendor. El Santo Padre ha venido a venerarte y a mostrarte su respeto y devoción. Millones de devotos, peregrinos, acuden a pedirte algún favor. Durante siglos han venido a visitarte, recibiendo con tu luz la protección. Donaxi significa nuestra madre, te llamaban los aztecas tiempo atrás. Guadalupe de Juan Diego para acá, orgullo de la grande Gnosticla. Donaxi significa nuestra madre, te llamaban los aztecas tiempo atrás. Guadalupe de Juan Diego para acá, orgullo de la grande Gnosticla. Oh, madre nuestra, madre del Salvador, cúbrenos con tu manto, con tu manto protector. Guadalupe de Juan Diego para acá, orgullo de la grande Gnosticla.